buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow ya que extremos un nuevo vídeo de dungeon hunter champions hoy vamos a hablar de bailor nuestro personaje favorito el arcángel de luz mirar qué guapo es una vez evolucionado vale un campeón súper potente vale recomendado totalmente en el que primero os tenéis que centrar para conseguirlo en rituales porque es que yo lo pongo en todas partes en todas partes del juego vale mientras os hablo de él vale bueno evidentemente evidentemente le pongo el mejor equipo que puedo vale le pongo veteranía y vitalidad en este caso pues lo puede poner como las dos piezas de set estás de otra cosa para intentar conseguir a los stats que queremos nosotros conseguir vale pero veteranía desde mi punto de vista es el mejor set de equipo para ponerle este campeón así se reduce todas las habilidades el tiempo del cooldown de acuerdo y sobre todo toda pelusa tutora que tengáis se lo metéis a este campeón vale intentar maximizar todas las en los niveles de habilidades al máximo vale a ver mientras vamos a hablar de este campeón vamos a hacer por ejemplo un apartado del que yo lo uso que ese pues aquí de tablero 5 la dificultad legendaria pues vamos aquí a usarlo como aladit vale sea para que nos ayude a subir de nivel los otros personajes ponemos aquí cuatro personas tres personajes así de nivel 9 por ejemplo vale y le damos y sólo con el campeón este vale con él con el arcángel por eso os digo yo que no me subido a ningún a ningún campeón de los que se llaman a la lid vale porque uso al arcángel de luz es que no me hace no me ha hecho falta realmente ninguno más vamos a maximizar la pantalla vale entonces mientras mientras va jugando aquí el campeón y repartiendo caña vamos a hablar de este de este tipo vale sus estadísticas al ser un campeón de nat 5 vale 5 pues unas estadísticas muy altas vale sobre todo pues en lo que es vida y defensa vale al ataque no está nada mal y cuando lo evolucionamos nos da crítico o sea nos da crítico un campeón que es apoyo vale y que se supone que está todo preparado y sus habilidades y todo para potenciar los escudos tener mucha vida y todo esto nos da crítico eso es un indicativo de que este campeón se le puede equipar de varias maneras posibles vale entonces bueno luego abajo en la descripción os dejaré el enlace al al post vale que es que he hecho sobre este este el baile or el arcángel de luz y allí veréis muy detallado vale varias opciones de formas de varias opciones a la hora de equiparlo vale hablo por ejemplo de opciones pues si lo queremos hacer totalmente tanque si lo queremos hacer tanque para aturdir para poder usarlo en pvp y en y en enfrentación en enfrentamiento final vale si luego queremos usar tanque con daño crítico vale que eso hace de que al tener ya de por sí 30% de probabilidad de crítico y le subimos un poco con los superstars hostia y le ponemos daño crítico pues me entendéis no bueno como el mío lo veis que cada cuando salta lo estáis viendo cuando salta en amarillo el daño a ver si salta eso es daño crítico lo veis que salta bastante ahora veremos cuánto yo tengo de probabilidad de crítico pero salta bastante bueno entonces super tanque todo full 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 vitalidad y pasar de directamente del cooldown de las habilidades vale se le puede equipar de muchas maneras en la web lo tendréis más claro mi consejo sobre todo veteranía vale que haga daño además acordaros de que las habilidades escalan en función de su hp si no necesitamos para supervivencia de equipo mucho hp porque si el escudo es más poderoso vale el que pone entonces lo bueno que tiene este campeón vale es que y por eso os lo aconsejo tanto y por eso yo lo uso tanto es que este campeón puedes usarlo en todas partes en todas partes en la web también veréis una que en las guías que voy a preparar ahora de campeones veréis que tiene hecho una ficha de campeón vale con su puntuación en cada uno de los apartados del juego vale ahora ahora cuando salga de esto a ver vamos a ver vendemos esto ahora os lo enseñaré en un pequeño inciso hay cuánto daño ha hecho bueno va curación y escudo 157 mil y el daño todo lo ha hecho el vale vamos a ver yo actualmente qué estadísticas tengo para que os hagáis una idea a ver qué estadísticas tiene mi papel a ver dónde estás aquí vale como veis tiene 25.000 más 54.000 de vida vale defensa 728 cuando llega al nivel máximo y 4 más 400 437 y ataque pues también tiene como veis también tiene algo de velocidad de ataque pero poco para el daño crítico como mira yo conseguido meterle con superstars 22% más de probabilidad de crítico por lo tanto me voy a 52 precisión no 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 le he podido dar tanto porque no llega tanto el equipo ni los superstars ni esas cosas vale no se llega a poder tener todo vale pero bueno tiene algo y daño crítico le puesto 62 yo creo que le he puesto aquí aquí daño crítico 59% de daño crítico vale directamente porque es que llegando a 52% de probabilidad de crítico a ponerle daño crítico se nota vale pv max pv max lo máximo como veis es creo que es el único campeón que tiene tres piezas de equipo nivel 15 vale bueno ya quise de veteranía y vitalidad la cuestión es que llegado a estas estadísticas da igual como lo equipes vale lo importante es ponerle veteranía y da igual con lo otro como se lo hagas lo importante es llegar a las estadísticas que tú quieres vale o sea no te puedo decir ponle aquí en el en las sombreras ponle defensa ponle no no porque tú tienes que saber para qué lo que necesitas vale la web está más detallado para que lo necesitas y entonces tú llevarlo superstars y todo esto y meterle el equipo que para que llegue a las estadísticas necesarias ya está vale lo bueno que tiene este campeón que es gratis chicos es free es porque me voy a la tienda es free si nos vamos a invocación y nos vamos aquí al ritual tenemos aquí cómo conseguir a la cárcel de luz vale tenéis aquí los campeones que se necesitan vale y donde encontrarlos vale a ver pop aquí donde encontrar esto quizá vale aquí pues se puede también invocar en el ritual y en los saltos de jefe para total aquí tenéis la los cuatro personajes que se necesitan si os habéis visto mis vídeos anteriores acerca a los mejores campeones los top healers y tal que hablo mucho de chenia es porque chenia se consigue de una manera de varias maneras concretas en discos de luz y oscuridad y como fragmentos de campeón del rey demonio toro y como chenia es un personaje muy importante sobre todo cuando empezamos qué pasa que deberemos tener dos chenias una para usar para nuestro uso propio y el otro pues para dárselo de comer aquí al fantástico arcángel vale vamos a ver si queréis bueno se ha alargado mucho ya el vídeo vamos a ver los voy a enseñar el post vale para que os hagáis una idea nos vamos aquí para aquí vale aquí tenemos al arcángel de luz vale con lo que más o menos os he explicado y aquí es en la cualidad nueva que quiero meter en las guías hoy aquí se ve mal que es cada campeón una puntuación en en función al contenido del juego donde lo vamos a utilizar por ejemplo como veis este campeón tiene s y ss ya en todas partes menos tiene una hace en heraldo lejano que quiere decir que por sus habilidades en heraldo lejano no nos sirve de mucho vale ahí sería mejor otro tipo de campeones pero por ejemplo ese es bueno para pv para pvp en enfrentamiento final es básico en cof también en los asaltos cooperativos también a attack offense attack defense vale y wars defensa y ofensa vale son ofensivos dragón anciano de nivel 10 y el nivel 11 vale tiene a para la vida metálica tiene una s vale este tipo de fichas intentaré hacer bueno las haré con todos los campeones que analicemos en los vídeos así de esta manera os podéis hacer una idea vale bueno total entonces el equipo aquí las opciones de equipamiento que os he comentado vales lo lees bien y bueno cómo conseguir tal y ya está vale aquí tenemos la primera guía de un campeón del dungeon hunter champions pero concreta vale que es el este tipo e iremos haciendo más guías de otros campeones supongo que habrá campeones de que queráis hacer pero que yo no pueda hacer una guía tan exhaustiva porque no lo tengo y no lo he probado vale pues nada chicos aquí lo dejamos y nos vemos en próximos vídeos y hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo